Gracias. Nos da mucho gusto estar en La Paz. Se realizó la reunión de seguridad que llevamos a cabo todos los días por lo general en Palacio Nacional, a veces en los estados. En esta ocasión se celebró la reunión de seguridad aquí en La Paz, Baja California Sur. Vamos a informar sobre el tema de la seguridad y posteriormente, como lo hacemos siempre, abrimos para la sesión de preguntas y respuestas. Son, como siempre es la conferencia, este diálogo circular, las siete de la mañana, aquí en La Paz, ocho de la mañana, ocho cinco en la Ciudad de México. Entonces, vamos a comenzar. Primero nos va a presentar un informe el gobernador constitucional del estado de Baja California Sur, el licenciado Carlos Mendoza Davis. Él va a informarnos y luego, en representación del Gabinete de Seguridad Federal, nos va a hacer la presentación el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Ellos dos van a responder. De modo que le damos la palabra al ciudadano gobernador. Gracias, muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Tengan muy buenos días todas y todos ustedes, la fuente local y por supuesto la fuente que acompaña al señor presidente. Como señaló el señor presidente, tuvimos una reunión conjunta. El Gabinete de Seguridad Federal, presidida por el señor presidente, y la mesa de seguridad del estado de Baja California Sur que me toca presidir a mí en mi calidad del gobernador del estado. Y hemos informado de manera puntual al señor presidente de la República a propósito del diagnóstico de cómo estábamos, de las acciones que se han hecho, las inversiones que se han logrado en Baja California Sur y por supuesto los resultados que hemos obtenido. La disminución de los delitos de homicidios dolosos, violentos, del pico que llegó a presentar en el año de 2017 a la fecha ha sido bastante notable. A ver, entonces, si vamos a ir con la presentación, si quieren le damos la siguiente. ¿Cómo arrancamos la administración estatal?, informamos al presidente en el año 2015. Arrancamos una administración en donde nuestras instancias de seguridad estaban verdaderamente comprometidas y teníamos una deficiencia en personal, en confianza, en equipamiento, en capacitación. De manera que nos dimos a la tarea, por supuesto, de comenzar a hacer inversiones, de comenzar a tomar decisiones profundas para poder cambiar la realidad y para poder cambiar las circunstancias y la fortaleza de las instituciones para hacerle frente a un clima de violencia que arrancó en Baja California Sur en el año 2014. ¿Qué fue lo que hicimos? Entre otras cosas, concluimos la construcción de los centros de justicia penal en tiempo y forma, como lo marcaba la ley respectiva, con una inversión de 335 millones de pesos. Hoy cada uno de los municipios del estado cuenta ya con sus propios centros de justicia penal. Pedimos ayuda, por supuesto, al gobierno federal y de manera muy específica a nuestras Fuerzas Armadas, a quienes además agradezco muchísimo el apoyo que nos han dado tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Secretaría de Marina. De manera muy generosa, ambas instituciones acordaron y nos ayudaron con el despliegue de personal extra adicional a lo que ya tenían aquí, en tanto nosotros podíamos fortalecer nuestras propias capacidades para incrementar nuestros números de policías. Fue así que construimos diversas instalaciones y cuarteles para la Secretaría de la Defensa y para la Secretaría de Marina en la ciudad de La Paz, para ambas, en el puerto de Pichilingue, en el municipio de Loreto. Y de manera muy destacada señalar que con el apoyo y financiamiento de la iniciativa privada del municipio de Los Cabos se construyó también un cuartel para la Secretaría de Marina. Hoy, gracias a estos esfuerzos económicos que hizo el gobierno del estado y el sector privado, es que afortunadamente podemos contar con un despliegue mucho mayor de efectivos tanto de la Secretaría de la Defensa como de la Secretaría de Marina y que considero yo que ha sido uno de los programas que han marcado de verdad la diferencia en Baja California Sur y que logramos hacer de esta circunstancia de aislamiento geográfico, que en muchas de las materias nos impone dificultades extraordinarias, pues aquí nos presentó un espacio de oportunidad muy importante. Establecimos un programa, entiendo, es el único estado que lo tiene, de revisiones secundarias en todos los puertos, aeropuertos y carreteras que llegan al estado de Baja California Sur. Con el trabajo de criminólogos especialistas en la materia se hacen revisiones a todas las personas y a aquellos que tienen algún perfil que pudiera enmarcarse dentro de los perfiles típicos de quienes cometen delito, pues se les hace una entrevista extraordinaria, se les revisan sus pertenencias, sus posesiones, su equipaje y, por supuesto, si tienen o no antecedentes penales. Le damos adelante. Es así que desde que se implementó este programa hemos realizado 890 mil 913 consultas, es decir, a 890 mil gentes que han pretendido ingresar a Baja California Sur las hemos revisado en nuestros puertos y aeropuertos. De estas, casi dos mil han sido detectadas con un mandamiento judicial y de esas 281 personas tenían un mandamiento judicial pendiente de cumplimentarse, es decir, estaban prófugos de la justicia y venían a Baja California Sur, pues yo creo que presumiblemente no necesariamente a vacacionar. Estas 281 personas fueron remitidas a sus estados de origen en un trabajo coordinado con las fiscalías y o procuradurías de cada uno de los estados y pues ha sido una verdadera herramienta muy útil en la lucha contra la impunidad. Y ha sentado también un precedente, pues de que ahora saben quienes vienen a Baja California Sur que necesariamente tendrán que pasar ese filtro de revisión secundaria. También ubicamos a casi 500 gentes a las que en algún momento se les había cumplido un mandamiento judicial, a 821 que tenían algún mandamiento cancelado y 347 que lamentablemente prescribieron los mandamientos que se les habían girado porque nunca pudieron ser cumplimentados. Ahí están los delitos principales por los que a estas 281 gentes se les cumplimentaron los mandamientos. Se creó un centro estatal de política criminal, no había un lugar en donde se hiciese el acopio de información de inteligencia, en donde se hicieran mapas delictivos perfectamente georreferenciados que permitieran generar una estrategia en contra de la delincuencia. Hoy nuestro centro estatal de política criminal es un insumo más muy importante agregado a lo que hace la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y es un proveedor más de información con la que operamos de manera conjunta todas las instancias federales, estatales, municipales, civiles y militares que trabajamos por la seguridad en Baja California Sur. Quizá este también ha sido uno de los logros que ha marcado la diferencia. Nuestra academia de policía cuando arrancamos la administración prácticamente no existía, existía en el papel, pero no existía ni siquiera físicamente. Hoy contamos con una academia de policía de la cual nos sentimos muy orgullosos y en donde ahora estamos graduando, por supuesto, a los cadetes no sólo de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, sino también de las policías municipales. Y esto es lo que nos ha ido permitiendo de manera paulatina el tener un sistema de seguridad más robusto en donde podamos dar una mejor respuesta a las necesidades que tiene la gente. Y va caminando, por supuesto, graduando cada vez más policías bien capacitados, por supuesto, una vez que han cursado durante meses las materias que les son ahí impartidas para poder obtener, por supuesto, su certificación como policías. ¿Cuáles son los resultados que se han obtenido con estas acciones? La incidencia delictiva general, es decir, la totalidad de los delitos que se han cometido en Baja California Sur presentan una disminución marginal, si se quiere, pero es una disminución a la que había que agregar además que se da a pesar de un crecimiento muy acelerado que tiene la población. Baja California Sur es el estado del país que más crece, Los Cabos es el municipio del estado que más crece y a pesar de eso la disminución en la incidencia total de delitos es patente. Llegamos a tener en el 2017 24 mil 174, perdón, 16, 24 mil 606 y cerramos el 2019 con 22 mil 644. Aquí con esta gráfica señalamos que la incidencia ha disminuido por parejo en los cinco municipios del estado. Les reitero, de manera marginal, pero con una tendencia a la baja. Aquí está el tema de la incidencia en homicidios dolosos. Al arranque de la administración, les señalaba yo, en el 2014 iniciaron los primeros hechos violentos que terminaban en ejecuciones por la primera disputa que se dio de una plaza de venta de drogas que fue precisamente aquí en la ciudad de La Paz. Después la violencia se extendió a todos los municipios del estado. En el 2015 fue que arrancamos con todas las acciones que yo les comenté y que no son acciones que maduren de un día para otro, son acciones que conllevan tiempo y que se necesita, por supuesto, de esa maduración para poder dar resultados. Es decir, antes de que las cosas se pusieran mejor, lamentablemente se pusieron primero peor. Llegamos al 2017, en donde ha sido el año en donde hemos tenido una violencia mayor en términos de homicidios dolosos violentos, se tuvieron 788 y a partir de entonces el quiebre fue muy notorio en la disminución de estos delitos hasta llegar al año 2019, en donde cerramos con 80, es decir, una disminución más o menos del 90 por ciento. Quiero señalar también que a partir del 2017, cuando estábamos en la mayor de las crisis, recibimos el apoyo y la ayuda de nuestras Fuerzas Armadas, en especial de la Secretaría de Marina, que comisionó a marinos en activo, a mandos marinos en activos, para que se hicieran cargo de las titularidades de nuestra policía ministerial, de nuestra policía estatal y de las policías municipales municipales de los cinco municipios. Y ese, sin duda alguna, lo reconozco y lo agradezco, señor presidente, señor almirante, señor mi general, ha sido un apoyo fundamental en los logros que hemos obtenido. Ahí es lo mismo, una gráfica por meses en donde se habla las disminuciones que se han tenido y del lado derecho abajo hay un comparativo nada más de lo que ocurrió en los meses de diciembre de cada uno de los años, pues que ejemplifica cómo ha mejorado este tema en Baja California Sur. Aquí están los dos principales centros urbanos del estado, La Paz y Los Cabos, han presentado una tendencia muy similar unos con otros, es decir, se ha disminuido parejo este delito. Y en el factor de la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, hemos bajado del año 2017, en donde teníamos más de 80 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, a una tasa de 10.2 que cerramos en 2019, que nos ubicaba en el noveno lugar nacional. Aquí está el robo en sus diversas modalidades. No toda la historia es necesariamente feliz, hay muchos temas en los que Baja California Sur tiene que seguir trabajando. Sin embargo, el robo, el robo generalizado, el robo en todas las modalidades, ha venido presentando una baja muy importante. De haber presentado 11 mil 365 casos en el 2016, se logró cerrar el año de 2019 con 8 mil 625 casos, pero hay algunas particularidades en donde el robo ha ido en ascenso y ahorita lo vamos a ver. Adelante. Aquí está el comparativo de la incidencia delictiva, en donde se puede ver al final, en la gráfica del lado derecho, la tendencia a la baja de los últimos tres años, perdón, este robo a casa habitación, en donde ha venido disminuyendo a pesar de que la cifra es muy, muy alta, no estamos conformes, sin embargo, estamos optimistas y esperanzados de que la tendencia va a la baja. Y aquí está el posicionamiento nacional. A pesar de que hemos disminuido los robos en casa habitación, seguimos siendo el estado en donde se tienen el mayor número de robos cuando se indexa la cantidad al robo por cada 100 mil habitantes. De haber estado en 389 en 2016, hoy estamos en 255, sin embargo, tenemos todavía un gran camino que recorrer. Adelante. Aquí está el comportamiento en la incidencia de robo de vehículo, que también ha venido disminuyendo de manera importante. En el 2019 tenemos prácticamente la mitad de lo que teníamos en el 2016, sin embargo, por supuesto siguen siendo cifras muy altas. Adelante. El comportamiento de robo de vehículo, cuando se ve el comparativo entre los años, pues marca una disminución a partir del año 2016 muy importante. Adelante. Y aquí está cuando se indexa, al igual que lo hicimos con el robo a casa habitación, el robo por el número de habitantes. Y aquí sí hemos venido disminuyendo de manera importante de haber estado en el lugar 30 a nivel nacional en el 2016, hoy estamos justo a la mitad de esa cantidad. Aquí lo trascendental de esta cifra es señalar que estamos recuperando entre un 63 y un 75 por ciento de los vehículos que son robados en el estado. Muchos de ellos, hay que decirlo, son robos para sacarle algún aditamento, inclusive la batería, que tienen que ver, al igual que los robos de casa habitación, en muchos de los casos con un tema de adicciones y que son los propios adictos los que hacen estos robos para poder satisfacer sus necesidades. Adelante. Luego, el robo a transeúnte. Se muestra un pico muy importante en el año 2019, sin embargo, debo decirles que hasta el año 2016 este delito no se medía como tal en Baja California Sur, de manera que el incremento se ve muy grande desde el año 2016, lo cual no quiere decir que en el 2016 no hubiera asaltos a transeúnte, sino que se dejó de llevar esta estadística. Adelante. Aquí el mismo robo a transeúnte por cada 100 mil habitantes. Reitero, no sería comparable el 2015 y el 2016 porque no era cero la cifra. Adelante. Y estos son los comportamientos de incidencia delictiva en violación, abuso sexual, violencia intrafamiliar, incumplimiento de obligaciones familiares. Y este es un reto y un foco rojo que tenemos, por supuesto, en Baja California Sur, porque se ha venido dando un incremento paulatino en todo este fenómeno delictivo. Y decir que una muy buena parte de estos incrementos, la gran mayoría, se está dando en el municipio de Los Cabos. Adelante. Son las mismas cifras para el caso de abuso sexual y de violación, el último número refleja solamente el mes de enero de este año, por eso se ve menor. Adelante. Y señalar que en este tipo de delitos estamos haciendo un esfuerzo para luchar contra la impunidad. Y en el caso de los delitos de violación, en el año de 2018 se pudieron judicializar, es decir, ejercitar acción penal en el 55 por ciento de las denuncias que se presentaron y de los que se presentaron en 2019 lo hemos logrado hacer en el 35 por ciento, por la complejidad, por supuesto, que existe en la integración de estas carpetas. Aquí está el comportamiento de violencia familiar, que también muestra una curva ascendente preocupante y que estamos atacando en Baja California Sur. Y decirlo no solamente con el uso de la fuerza y el respeto al Estado de Derecho, sino también con programas sociales y programas de salud, porque buena parte de la razón y de las causas de esta incidencia delictiva tiene que ver con abuso de drogas, con abuso de alcohol y, por supuesto, con familias disfuncionales a las que hay que darle otro tipo de atención, no solamente la atención de la Procuraduría o de las policías preventivas antes de que se hubiese cometido el delito. Aquí lo mismo en el caso de obligaciones familiares. Y hablarles un poco de los mandamientos judiciales, las órdenes de aprehensión que se nos han liberado y señalarles que estamos contentos, por decirlo de alguna manera, o satisfechos, de que finalmente en el año 2019 logramos ejecutar 909 mandamientos, es decir, más de los mandamientos que finalmente se otorgaron durante ese año, lo cual quiere decir que comenzamos a caminar en favor de poder disminuir o concluir con el rezago que hay. Porque si se obtiene un mandamiento y no se ejecuta, pues al final del día no se lleva frente a la justicia, frente a un juez a quien pudiera haber sido responsable de un delito. Aquí está también otro tema importante en la lucha contra la impunidad, cómo hemos ido incrementando la judicialización de carpetas de investigación. Para que te puedan otorgar un mandamiento y que puedas detener a una persona necesitas llevar frente a un juez la carpeta de investigación, lo que antes se conocía como averiguaciones previas. Y si ustedes pueden ver, lo que hemos crecido en este rubro es verdaderamente importante, de haber judicializado 573 carpetas en el 17, ahora en el año 2019 cerramos con 3 mil 189. Y este es un tema también importante, el tema de percepción de seguridad. De haber sido Baja California Sur en el año 2017 y 2018 de los estados en donde la gente se sentía más insegura y en donde más habían crecido los homicidios dolosos, afortunadamente ahora en el año 2019 cerramos en el segundo lugar nacional en términos de cómo se siente la gente viviendo en su estado. Estamos 30 puntos por debajo de la media nacional y ocupamos el segundo lugar solamente superados por el estado de Yucatán, que es, por decirlo así, de las pocas entidades que no se han visto afectadas en su historia por la llegada de hechos violentos de manera masiva. Hoy La Paz y Los Cabos, que son medidos con especialidad en ambas ciudades, han tenido un descenso muy importante al grado tal que el municipio de Los Cabos, si mal no recuerdo, es la cuarta ciudad en donde sus habitantes se sienten más seguros de todo el país, dentro de las que son medidas y la ciudad de La Paz es como la 10 o 12. Gracias. Adelante. Ahí termina. Pues muchas gracias. Esa es la información que estuvimos platicando hoy con el señor presidente y agradezco por supuesto mucho su atención a todas y a todos. Gracias, señor presidente. Con permiso, señor presidente. Muy buenos días. Vamos a empezar la intervención del que habla, por favor, la primera, repitiéndolo como única vez, repitiendo lo que dijo el señor gobernador, de que este estado, junto con el de Yucatán, podemos considerarlos como los dos estados con el menor problema de inseguridad. Más o menos en unas… lo podemos comparar como en la población a nivel nacional que tiene una inseguridad o demuestra una inseguridad de más o menos a nivel nacional, estamos hablando de casi un 80 por ciento, aquí en este estado más o menos el 48 por ciento de la población dice que se encuentra inseguro, o sea que es una gran disminución conforme al nivel medio nacional. Este es el despliegue que tenemos aquí nosotros, la Secretaría de Marina en el estado. Tenemos 974 elementos distribuidos en el estado, como podemos ver aquí en La Paz, Baja California, el número de elementos que tenemos en Los Cabos, en Isla Margarita, también tenemos en Santa Rosalía, en Mulegé, etcétera. Son todos los elementos que tenemos aquí desplegados. La que sigue, por favor. Estos son los elementos de la Secretaría de la Defensa. Ya tienen 2 mil 858 elementos efectivos, de los cuales 950 están empeñados en la seguridad. Esta es la lámina con respecto a lo que son las policías estatales. El estado de fuerza de la policía estatal, 438 elementos, así es como están distribuidos en Baja California Sur 1 y Baja California Sur 2. Igualmente, aquí lo podemos ver en las regiones que es Mulegé, Comundú, La Paz y Los Cabos. En total, estos son elementos de la Guardia Nacional, son 900 elementos de la Guardia Nacional. Esto es lo que se refiere a las policías municipales por la entidad regional, 457 elementos se tienen desplegados aquí en el estado. Igualmente, por la entidad La Paz y Los Cabos, mil 278 elementos desplegados de policías municipales. Y estos son los elementos desplegados, ya es la coordinación estatal de todo el estado. Tenemos, por ejemplo, en Guerrero Negro, en Bahía Tortugas, en Bahía Asunción, en todos estos que vemos aquí, Loreto, San Carlos, etcétera, todos los elementos que tenemos, personal de elementos y los vehículos, etcétera, todo lo que se tiene aquí desplegado. Esto no es más que para decirles a ustedes que lo que está sucediendo aquí en Baja California en lo que se refiere al lugar que ocupan, no es más que una gran coordinación que existen entre todas estas entidades, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional, la propia Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de Justicia del Estado y las policías, tanto municipales como estatales. Y esto nada más es una… Ahorita que tuvimos la reunión con el señor gobernador y con el señor presidente, le dimos a entender al señor gobernador que son unas recomendaciones que nosotros le hacemos y que definitivamente se pueden solucionar. Por ejemplo, tiene que haber un balance en la relación custodios-población penitenciaria, porque hay algunos cerezos que tienen más sobrepoblación que otras, pero no es fácil llegar a poder equilibrarlos, puesto que algunos custodios se amparan para que no los muevan de un lugar a otro, pero es un trabajo que tiene que hacer el gobierno del estado. Igualmente, continuar con esa ruta profesional y disciplinaria de las policías estatales y municipales que están haciendo bien su trabajo. Y mantener el fortalecimiento de la inteligencia y la judicialización, como lo mencionó el señor gobernador, cómo ha ido en aumento la judicialización. Desde luego también una mayor participación de los municipios para desarrollar sus propias policías municipales, que esto es una clave que aquí en el estado se ha llegado a lograr, que los municipios o los presidentes municipales se metan en el tema de la seguridad. Y desde luego fomentar la denuncia ciudadana, eso ayuda mucho. Y por último, también es un trabajo que tiene que hacer aquí el gobierno del estado para la homologación de los sueldos de las policías entre los municipios, los diferentes municipios. Esto es lo que le podemos informar aquí a la prensa, señor presidente. Gracias. Bueno, este es el informe. En general son buenos los resultados en Baja California Sur. ¿Cómo se ha expuesto? Desde luego hay que continuar garantizando la paz, la tranquilidad, seguir trabajando, porque esa es la clave, de manera coordinada los gobiernos municipales, el gobierno del estado, el gobierno federal atender este asunto todos los días, no delegar a servidores públicos de segundo plano, sino asumirlo de manera directa, que los más altos servidores públicos se ocupen de este asunto que le importa mucho a los ciudadanos, que es fundamental para el desarrollo. Si no hay seguridad, no hay paz, no hay tranquilidad y no hay bienestar, por eso tenemos que seguir trabajando con perseverancia hasta conseguir la paz y la tranquilidad en todo el país. Si les parece, abrimos para preguntas y respuestas. Nos vamos a poner de acuerdo para que una pregunta corresponda a un diario local o un medio de comunicación local y otra a un medio nacional, si les parece. Entonces, vamos a iniciar con un medio local. Es de aquí, de Baja California Sur, por favor. Orgullosamente. Sí, ya lo hemos entrevistado cuando era candidato. Señor presidente, después de ver estas cifras, que en algunos de los casos son muy alentadoras para nuestro estado, ¿por qué Baja California Sur, a pesar de que en 1936 Lázaro Cárdenas, que lo vemos allí en el emblema del gobierno de México, firmó para que fuera también zona fronteriza? ¿Por qué no tenemos el beneficio, por ejemplo, en las políticas que usted ha aplicado sobre ISR y que se bajó el IVA en la zona fronteriza y aquí estamos en condiciones que nos está pegando a los subcalifornianos? Y la otra pregunta sobre el tema de una barcaza que Comisión Federal anunció que va a traer para tratar de solventar el problema de la energía eléctrica. Y algunos estudios han arrojado que sólo el 18 por ciento de esa demanda eléctrica que tenemos, que ya tenemos apagones también, poder paliarla y que con un costo de 500 millones de dólares. Gracias, señor presidente. Bueno, estamos iniciando el programa de estímulos en la frontera. Comenzó el año pasado y se está evaluando, queremos ver resultados y no descartamos que posteriormente se amplíe este apoyo. Nos los están demandando también en Quintana Roo, en la frontera sur y estamos valorando a los subcalonarios, los gobiernos que se desvanean. No se desvanean, 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 no se desvanean. En Baja California Sur durante mucho tiempo se ha padecido de que se genera la energía eléctrica con combustible y se produce contaminación. Esto se va a resolver. Vamos, en definitiva, a construir una termoeléctrica en Baja California Sur. Ya se autorizaron los fondos con este propósito y se va a generar energía eléctrica con gas natural. Vamos a traer gas natural para reducir considerablemente las emisiones contaminantes en Baja California Sur. Y se va a garantizar que no falte la energía eléctrica, es decir, que no haya apagones. Entonces, cuando llegamos al gobierno nos encontramos dos regiones del país sin líneas de transmisión, sin energía eléctrica segura, Baja California Sur y la península de Yucatán. En los dos casos mi compromiso es resolver en definitiva el abasto de energía eléctrica sin contaminación, sin uso de combustible. Esa es una información que les transmito, porque conozco el problema, viene de tiempo atrás. ¿Mande? Antes no había apagones que pasaron en el año pasado. Sí, pero la contaminación viene de tiempo atrás, o sea, no es nuevo, porque las plantas que generan la energía se alimentan de combustible. Entonces, eso es lo que vamos a resolver. Informarlo porque se dio a conocer una información que no corresponde a la realidad, que se iba a generar energía adicional con el uso de combustible, y no es así. Vamos a traer gas, que tenemos suficiente, tenemos gas para 20 años en el país y estamos ya buscando la forma de traer gas y de construir la planta termoeléctrica, que esto va a ayudar mucho. Pero no era una mejor solución el cable que interconectaba con el macizo continental, del cual usted tiene amplio conocimiento. Sí, es que eso genera una oposición de ambientalistas y es un proyecto particular. Y nosotros queremos resolver el problema de los apagones y de la falta de energía eléctrica, de energía limpia a través de la Comisión Federal de Electricidad. Ya se acabó el proceso de privatización, ya no vamos a seguir desmantelando a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, que son empresas de la nación. Entonces, sí tiene que impulsarse la inversión privada, pero tenemos también que fortalecer a las empresas públicas, a las empresas de todos los mexicanos. Esta desinformación que se produjo estoy seguro que tiene que ver con un proyecto que quiso aplicarse a la inversión privada. Entonces, lo vamos a hacer nosotros con la Comisión Federal de Electricidad, nos va a salir más barato. Los electricistas mexicanos son eficientes, los técnicos, los trabajadores, y lo vamos a hacer con gas natural, tenemos esa materia prima garantizada y se va a resolver el problema. Lo digo porque antes de venir en un periódico conservador hicieron todo un escándalo de que se va a seguir contaminando en Baja California Sur. Entonces, aprovecho para informar, para aclarar que en vez de combustóleo se va a utilizar gas natural para cuidar el medio ambiente. Vamos con lo nacional. Presidente, preguntarle. Ayer se publicó ya la última etapa de la auditoría al gobierno de Peña, pues se confirma lo que usted ha dicho de un cochinero que dejaron. Exactamente qué podemos ver de tensiones, mayores investigaciones sobre ya esta última etapa, a qué se compromete en este sentido. No hemos visto tantas como quisiéramos. Y también preguntarle a los secretarios, con esta extradición del Menchito, ¿ustedes esperan alguna reacción de esta agrupación de Nueva Generación, las medidas que están tomando y cómo se dio esta extradición? Y también preguntarle, presidente, pues el 9 de marzo se llama a un paro nacional. ¿Usted aceptaría o pediría que las mujeres de su gobierno no vayan a trabajar ese día? ¿Cómo ve esta situación? ¿Está de acuerdo en que las mujeres ese día no salgan? Llama a los empresarios a dar ese día a las mujeres. ¿Cuál es su postura? Gracias. Bueno, primero tenemos que acabar con la corrupción que imperó durante mucho tiempo, en todo el periodo neoliberal, en 36 años. Neoliberalismo es neoporfirismo, neoliberalismo es sinónimo de corrupción. Los gobiernos neoliberales, desde Salinas hasta el que terminó el 1º de diciembre del 18, se caracterizaron por permitir la corrupción, para decir lo menos, y ahí están los datos. En el gobierno de Fox ocupábamos el lugar 60 en el mundo en corrupción, luego subió al lugar 90 y terminamos en el lugar 136 en alrededor de 200 países, lugar 136 en corrupción. Ese era era el distintivo de los gobiernos neoliberales, la corrupción. Entonces, por eso el cambio, verdadero, agrego, porque en el 2000 engañaron de que iba a haber un cambio y fue más de lo mismo, y nosotros nos hemos propuesto acabar con la corrupción. Pero hemos sostenido que queremos iniciar una etapa nueva, que no nos dediquemos, como lo hacían los gobiernos neoliberales a simular y a lo espectacular, mientras alentaban la corrupción. Así lo hicieron todos, entonces, no a venganzas, no a la persecución política, sino marcar muy bien la diferencia e iniciar una etapa nueva sin corrupción, sin impunidad y eso lo hemos venido logrando. Si se enjuicia a los expresidentes que causaron la tragedia nacional, se tiene que tomar en cuenta a Salinas, a Cedillo, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto. Porque todos tienen que ver en atrocidades que se cometieron para causar la decadencia democracia en México. Salinas es el padre de la desigualdad moderna, fue el que entregó a sus allegados los bienes de la nación y del pueblo de México, pero voy a explicarlo bien. ¿A qué se compromete, sí, su gobierno, respecto a lo que estamos viendo? Sí, me estoy comprometiendo a que no haya corrupción. Pero de los datos que vemos, ¿a usted sí fue un año de diálogo como se llama y si usted, el compromiso es que sí veremos detenciones, una investigación más concisa sobre lo que pasó y resulta a los culpables de quienes hicieron todo este cochinero, como usted le ha llamado? Sí, se está avanzando, la fiscalía está trabajando en esto. Pero para irnos al fondo tendríamos que hacerlo también con Salinas, que dicho sea de paso, el compromiso nunca fue cuestionado por el reforma, no lo tocaba ni con el pétalo de una rosa. Entonces, es Salinas. Pues imagínense la entrega de empresas públicas, bancos, lo que significó cómo en el periodo de Salinas se concentró la riqueza en México en unas cuantas manos, como no había sucedido en la historia del país, en ese sexenio fue cuando más creció la desigualdad económica y social en México. Ayer hablábamos del gobierno de Cedillo, que convirtió las deudas privadas en deuda pública, la deuda de unos cuantos, en deuda de todos los mexicanos, se han pagado dos billones de pesos desde entonces por el FOAPROA, nuevo Fox. Imagínense que confiesa que impuso a Calderón, que cometió un fraude electoral y que por la imposición de Calderón el país se convirtió en un cementerio, porque Calderón para ganar la legitimidad que no obtuvo en las urnas le pegó un palazo a lo tonto, al avispero, declaró la guerra al narcotráfico. Y miren lo que sabemos y se oculta, Reforma no dice nada, de que el secretario de Seguridad Pública de Calderón, García Luna, está preso, acusado en Estados Unidos por proteger a un cartel, a un grupo de la delincuencia organizada. Imagínense a lo que llegamos, que el responsable de la seguridad pública, el brazo derecho de Calderón estaba al servicio de la delincuencia, de eso no se dice nada. Peña, muy poco, y luego Peña, que como es de dominio público permitió la corrupción delincuencia. Y nosotros estamos actuando todos los expedientes que se encontraron abiertos, se les dio continuidad, no se cerraron porque no tenemos relaciones de complicidad con nadie, pero también desde que tomé posición fui muy claro, dije, no vamos a llevar a cabo ninguna denuncia en contra los expresidentes, porque queremos ver hacia adelante, porque lo que nos importa es acabar con la corrupción, no lo espectacular, no la simulación y dijimos, si los ciudadanos no están de acuerdo con mi postura y quieren que se enjuicie a los expresidentes, pues que se organizen y que recojan las firmas que se requieren de conformidad con la ley para que se celebre una consulta ciudadana. Y si los ciudadanos dicen que se enjuicie a los expresidentes, vamos a enjuiciar a los expresidentes, yo le haría caso a los ciudadanos, aunque yo estaría en contra y argumentaría, pero sería mi voto nada más, todos a participar. ¿Por qué estoy en contra?, porque quiero ver hacia adelante si no hay ni habrá, porque no somos iguales, persecución política y tenemos a los conservadores encima, porque lo que más les duele, lo que no quiere que se les toque es la bolsa, lo que más les duele es que no se permita la corrupción. Entonces, si no estamos persiguiendo a nadie, y miren cómo están como desquiciados, lo que a nosotros nos importa es avanzar, 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 acabar con la corrupción para que, toco madera, si regresaran los corruptos, que les costara trabajo dar marcha atrás a a todo lo que hemos logrado. ¿Saben?, eso tampoco lo van a leer en el Reforma, Salinas cambió, modificó el código penal para que la corrupción para que la corrupción no fuese considerada como delito grave. Y, como tenían el control de la mayoría de los medios de comunicación, la gente ni lo sabía, ni lo sabía, ni lo sabía, de que el corrupto podía salir bajo fianza. Así estuvimos 25 años. Pero no sólo eso, algunos medios, la prensa conservadora, Fifi, promovía para simular la creación de organismos como el Instituto de la Transparencia, como el Instituto Anticorrupción. Imagínense el nivel de hipocresía estar promoviendo el Instituto Anticorrupción cuando en la ley no se consideraba delito grave la corrupción, atóle con el dedo. Y por eso, con estos antecedentes o en este marco, contesto a la otra pregunta, que se manifiesten, la corrupción, las mujeres tienen todo su derecho, son libres, nuestro gobierno garantiza el derecho a disentir, el derecho de manifestación. El otro del consejo de Joe Barroso. Desde luego, nosotros tenemos que garantizar las libertades, si es un paro de las mujeres que están en su derecho, si es una movilización lo que resuelvan con absoluta libertad, que eso también es lo otro, no somos iguales, no somos autoritarios, no reprimimos. Entonces, están en libertad las mujeres de manifestarse. No hay censura y libertades plenas a trabajadoras del gobierno, a todas las mujeres, nada de que, como era antes en los tiempos del neoliberalismo autoritario, si te manifiestas te descuento el día, si protestas te ceso, te castigo. Cuántos maestros y maestras cesadas porque se opusieron a la reforma educativa. ¿Y qué decían los conservadores? Que estaba muy bien, porque los maestros eran ricosos, alborotadores, los maestros y las maestras que no trabajaban. Esa era la campaña de los que ahora están promoviendo soterradamente este movimiento, no todos ni todas, pero para enfrentarnos, para afectar al gobierno. ¿Lo ve como una placa sobre este paro? Es claro que está a la derecha metida los conservadores. O sea, así como hay mujeres que por convicción y de manera libre protestan y lo van a seguir haciendo, así también hay oportunistas. Bueno, pues, estoy viendo que hasta los partidos, por respeto no voy a decir que partidos, pero se pasan, o sea, se pasan. Muy bien, local. Buenos días, señor presidente. Presidente Gastón Montaño de Los Cabos, hablemos claro desde las redes sociales. Una felicitación para el gobierno del estado y también para usted. Y vemos que se está haciendo bien las cosas en seguridad aquí en el estado, en la República vamos lento y ya nos lo ha explicado muchas veces por qué, pero a mí me gustaría hablar en especial qué se está haciendo, y vemos que poco o nada, para rescatar a los jóvenes en adicción. Hay pocos centros de adicciones oficiales manejados por el sector salud. Aquí en Baja California Sur han muerto muchos jóvenes por eso, ¿qué se va a hacer?, ¿se va a invertir en Baja California Sur de parte del gobierno federal? Sí, hay un programa de atención a jóvenes con adicciones, estamos trabajando en eso, no no había nada, no había infraestructura de atención a los jóvenes. Decidimos echar a andar una campaña de medios de difusión y tuvimos que pararla, no lanzarla, a andar, ya teniendo todos los mensajes, porque nos iba a suceder que los jóvenes iban a buscar a dónde ser atendidos y no hay o no había. Empezamos ya a crear esta infraestructura en centros de salud, en hospitales, estamos trabajando con organizaciones de la sociedad civil con este propósito, pero sin duda que se va a fortalecer todo el programa preventivo y de atención a los jóvenes. ¿Hay algo en específico que se vaya a invertir en Baja California Sur de parte del gobierno sur de parte del gobierno? No tengo ahora el dato. Porque hace dos semanas mataron a un joven en un centro centro de rehabilitación social, de rehabilitación para drogas. Sí, no tengo el dato preciso, pero se los vamos a dar hoy mismo, sobre lo que estamos llevando a cabo. Muy bien. A ver, pero quedó… ¿quién contesta lo de la extradición? A ver, Alfonso. Gracias, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Efectivamente, el día de ayer se concretó la extradición de esta persona. Esta persona fue entregado a las autoridades de Estados Unidos en una acción conjunta encabezada por la Fiscalía General de la República como procede legalmente y previa aprobación de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta persona estaba recluido en el penal de Hermosillo y de hecho el proceso fue largo en virtud de la mediación de diversos amparos que imposibilitaban que el gobierno mexicano cumpliera con esa orden de aprehensión con propósitos de extradición. Finalmente, el día de ayer fue entregado a las autoridades norteamericanas. Vale decir que hay un acuerdo internacional de nuestro país con diversas… con otros países, con el propósito de colaborar precisamente cuando medie orden o petición de extradición. Y eso es lo que sucedió en este caso, obviamente la colaboración del gobierno mexicano, como la tendríamos con cualquier otro gobierno. ¿Cuántos amparos fueron? Varios, pero el más relevante es uno cuyo proceso duró ocho meses. De hecho, estaba en el penal de Tapachula, lo movimos al penal de Hermosillo en una ruta técnica para concluir el proceso de extradición y entregarlo a las autoridades norteamericanas. Pero bueno, el día que estaba programada la entrega recibimos un amparo que obligaba a su permanencia ahí en el penal de Hermosillo y por supuesto respetamos puntualmente los términos del amparo. Finalmente, antier a las 12 del día, se llevó a cabo una audiencia en la que el juez denegó la suspensión definitiva y, consecuentemente, en el marco de este convenio de colaboración con diversos países fue entregado a las autoridades norteamericanas. ¿Esperan reacciones de este grupo y qué tan importante es la extradición o qué tan significativa es? Es decir, esperan que con la extradición se disminuya la operación de esta ocupación o… Bueno, las autoridades norteamericanas estiman que es un presunto criminal relevante en el sentido de haber introducido cantidades importantes de droga a los Estados Unidos. Nuestros, todas las autoridades federales estamos invariablemente pendientes, pero eso lo hacemos todos los días. No quisiera decir que por esta acción hay una alerta en particular, simple y sencillamente todas las autoridades estamos pendientes todos los días de cualquier acontecimiento de carácter criminal. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gladys Navarro, periodista independiente de Baja California Sur y colaboradora de medios nacionales. Ahorita que comentaba en el tema de las libertades, preguntarle si usted tiene conocimiento de que que Baja California Sur no está exenta, que en Baja California Sur los periodistas reciben también amenazas, periodistas mujeres en diferentes modalidades, campañas de hostigamiento, de odio, de denostación. ¿Cuál sería su respuesta, presidente? Si tiene conocimiento de ello, si se va a investigar y qué garantías, porque además hay indicios de que pudieran ser motivadas por los gobiernos locales. Y en otro tema, presidente, sobre las personas desaparecidas. Además, el gobernador no informó al respecto y comentaban colectivos que por lo menos en los registros recientes hay más de doscientas personas desaparecidas. ¿Qué hay sobre eso? Sí, mire, yo siempre he sostenido que el ejercicio del periodismo en los estados es más riesgoso riesgoso que en la capital del país, porque en los pueblos, en las ciudades de los estados, las banquetas son más angostas, como decía Manuel Buendía. Aquí escriben algo y ese mismo día que sale publicada una nota pueden toparse con el aludido, con el protagonista de la historia, o sea, así, de cara a cara, en la capital es muy difícil que esto pase. Entonces, se corren más riesgos. Hubo un tiempo, afortunadamente ya esta situación ha aminorado, en que estaba prohibido escribir sobre violencia, sobre violencia en estados, no se metían a tratar temas, incluso los periódicos nacionales le recomendaban a sus corresponsales que no firmaran sus notas y las firmaba la redacción del periódico para proteger a quienes hacían periodismo en los estados. Sigue habiendo hostigamiento. En el caso del gobierno que represento, el caso del gobierno federal, nosotros no vamos a tolerar que haya persecución, que haya amenazas y mucho menos agresiones a periodistas. Vamos a garantizar libertades plenas. Y lo importante, a diferencia de gobiernos anteriores, es que no se solapa a nadie. No hay nadie tan poderoso en México, como era antes, que pueda someter a la autoridad. El único amo que hay ahora es el pueblo de México, entonces el que la hace la paga. Nada de que voy a ultrajar a un periodista, mujer, hombre, y voy a actuar con impunidad. Eso ya se terminó y ya poco a poco se va entendiendo, lleva tiempo, porque imagínense cuántos años de autoritarismo, muchos años. Entonces, vamos a estar siempre pendientes y protegiendo a periodistas locales, periodistas de los estados, a los periodistas en general. Acerca de desaparecidos. Ayer en el aeropuerto me entregaron un expediente de familiares de desaparecidos y hoy en la mañana lo citamos temprano y ya se está atendiendo la petición de familias que tienen desaparecidos en Baja California Sur y lo vamos a seguir haciendo. Me lo presentaron llegando, o sea, yo creo que sí ha habido, desgraciadamente, desapariciones y hay que atender, hay que promover las búsquedas, no dejar de buscar a los familiares desaparecidos. Esto se ha impulsado mucho, el que se atienda a familiares desaparecidos en todo el país y se está haciendo, están todos los gobiernos estatales firmando protocolos con este propósito. Y eso se ha ido avanzando. Tú eres de Baja Sur. Vamos Nacional. 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 Y luego… Buenos días a todos. Alberto Morales del periódico El Universal. Presidente, preguntarle. Hoy se da a conocer que la Procuraduría Fiscal está solicitando la aprehensión de la exesposa del gobernador de Veracruz. Quiero preguntarle usted qué información tiene al respecto, la están acusando de defraudación fiscal. Y también quiero preguntarle sobre esto del paro nacional. ¿Quiere decir que las mujeres que trabajan en el gobierno federal, que decidan libremente participar, no se les va a quitar un día de sueldo? Sí, así, así. La que quiera participar lo puede hacer, la que decida no ir a trabajar y no va a haber ninguna represalia. Primero, la libertad. Lo único es que se esté consciente del porqué de esta acción, si es algo bueno, que ayuda. Y no dejarse manipular, tener cuidado, porque el conservadurismo, la derecha, es muy hipócrita y es muy dada a la manipulación. A veces promueven estos movimientos en contra de los gobiernos progresistas. No olviden lo que hicieron con las cacerolas en Chile para preparar el golpe de Estado en contra del presidente Allende. Y así, o sea, acabamos de recordar el asesinato de Gustavo Amadero. Pasado mañana vamos a recordar el asesinato de Francisco I. Madero, apóstol de la democracia. La derecha, los conservadores de ese entonces crearon las condiciones para el golpe de Estado. La prensa de ese entonces, terrible la prensa fifí, los juniors del porfiriato, cuando se da a conocer la noticia del asesinato vil, porque fue torturado en la ciudadela de Gustavo Amadero, los fifí, los juniors salieron a las calles a festejar. Entonces, mucho ojo, nada más. Por eso es muy bueno el debate en las redes sociales y por eso sigo diciendo benditas redes sociales, porque de repente aparecen personajes racistas, clasistas, corruptos, represores, defensores como feministas, hombres y mujeres disfrazados de feministas, entonces libertad para manifestarnos, expresarnos. Nosotros venimos de la lucha opositora, cómo nos vamos a oponer a que la gente se exprese libremente. Prohibido prohibir, nada más es mucho ojo, que no manipulen. Hablaba yo de García Luna y había agrupaciones de la llamada sociedad civil que le aplaudían a García Luna, policía estrella, asociaciones civiles, conservadoras y periodistas que le aplaudían. Bueno, pues por eso ahora hay un silencio, no es nota y eso que dicen que la nota es la nota, ¿está velado el tema? Muy bien, vamos. Muy buenos días, señor presidente. Paola Vargas, de Meganoticias. Dos preguntas. La primera, lo pongo en contexto. En Sinaloa la empresa Megacable construyó un cable submarino para conectar a Baja California Sur ante la demanda en materia de telecomunicaciones, internet. Aún hay poblados que no están comunicados, incomunicados totalmente. Fue detenido arbitrariamente por comuneros del ejido Topo Viejo, quienes exigen el pago que vía, a pesar del Tribunal Agrario Distrito 27, determinó que son vías federales. Se cuentan con dos ordenamientos judiciales y ahora el juez sexto de Distrito de Sinaloa, Óscar Alejandro Zúñiga, les otorgó un amparo, alegando que son sus parcelas en una clara violación al Estado de Derecho. Presidente, mi pregunta, ¿cómo garantizar el Estado de Derecho teniendo en cuenta que es un proyecto que pretende mejorar las telecomunicaciones del Estado con todos los permisos retos resolutivos? Y la segunda, ante el diálogo de la liberación de la diputada federal de Morena por Claudia Yáñez, la iniciativa de liberar el pez dorado, ¿cuál es su postura, presidente? Compártanla, porque Baja California Sur es un Estado que vive prácticamente del turismo. Si esto se liberara, afectaría gravemente. ¿Cuál es su postura? Muchas gracias. Sí. Lo del cable submarino tiene oposición de ambientalistas, por eso estamos buscando la forma de resolver el problema fue nuestro compromiso, el de que haya esta planta para generar energía eléctrica con gas natural, esa es una opción. Bueno, en el caso… El cable que hace referencia es un cable de cibra óptica, no es el de electricidad. Sí. ¿Es el cable submarino para conectar el Conextro en materia de telecomunicaciones, mejorar internet? ¿Y eso no tiene oposición? Pues es conectar a Baja California Sur. No, 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 nada más es porque si no hay oposición y va a ayudar a la comunicación, hay que apoyarlo. Entonces, ¿cómo se garantiza el estado de… En Baja California Sur hay comunidades que apenas hace unas semanas se han comunicado, o sea, existen muchas brechas entre las comunidades comunicadas y las incomunicadas, ¿no? Entonces, ¿cómo se garantiza el estado de derecho si hay resolutivas…? Hay forma, hay forma de hacerlo. Miren, los que tenían el negocio del aeropuerto de Texcoco y sus allegados, sus voceros, promovieron más de 100 amparos para que no se llevara a cabo el aeropuerto en Santa Lucía y al final el Poder Judicial desechó todas esas demandas de amparo porque eran improcedentes. Entonces, si existen estos amparos lo que tienen que hacer es llevar a cabo el proceso de defensa legal y confiar también en el Poder Judicial, que ya no es el mismo, también en eso se ha avanzado. Ahora se está limpiando el Poder Judicial, todavía falta, todavía hay jueces, hay magistrados que piensan que es como antes, pero arriba, empezando por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, hay la voluntad firme de acabar con la corrupción en el Poder Judicial. Entonces, si es algo que beneficia, que no hay oposición, yo estoy seguro que aunque lleve tiempo, porque desgraciadamente son procesos largos, pero se va a resolver y adelante, y nosotros tenemos que ser respetuosos del Estado de Derecho, eso por lo primero. Lo segundo, yo pienso que se tiene que cuidar el medio ambiente, que esto de la pesca sin control y de todas las especies no debe de permitirse, tiene que garantizarse el cuidado de las especies. Además, si se trata de una especie que ayuda a la reproducción de otras especies y además que ayuda a que haya pesca deportiva, que significa turismo, que significa beneficios para Baja California Sur, pues se tiene que analizar bien. También se tiene que pedir la opinión de la gente y lo mismo, ya no hay grupos de intereses creados poderosos. ¿Pero su postura cuál es? De que se cuide el medio ambiente, es que lo tienen que resolver ustedes. Esa, de que lo resuelve el pueblo de Baja California Sur y que se cuide el medio ambiente. Nacional. Sí, presidente. Insistirle en el tema de Peña Nieto ante tanta evidencia que va a hacer su gobierno, porque también ha dicho que si su gobierno oculta se va a convertir en cómplice. También hay decepción de la gente de que no se aplique la justicia en este caso. No, no, no existe ningún problema, porque nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Sencillamente es no llevar a cabo una política persecutoria. Pero sí de justicia. Sí de justicia, sí de justicia, pero la justicia no sólo es castigar, la justicia es también prevenir que ya no haya corrupción. Eso es lo que más nos importa. Eso es lo que se está procurando. Y, a ver, miren, el pañuelito blanco. Lo puedo decir esto a los conservadores, me lo dice el diablito y dice, sácales el pañuelito blanco a los conservadores para que se enojen. No hay corrupción arriba, se acabó la corrupción. O sea, no soy Salinas, no soy Cedillo, no soy Fox, no soy Calderón, no soy Peña Nieto, así de claro. Entonces, no necesito la espectacularidad, la farsa. ¿Qué hacía? Agarraban archivos expiatorios para decir, ahora sí se acaba con la corrupción y ellos mismos la alentaban, engañaban a la gente, decían, van a caer peces gordos, hablando de pesca, y era pura faramalla. Y los medios quemando incienso, aplaudiendo, callaban como momias, no decían nada. Si encuentran irregularidades usted no los va a colaborar, no los va a colaborar. La fiscalía es autónoma, que eso es lo otro. Cómo era antes el presidente decía a quién se exoneraba y a quién se perseguía. Les voy a poner un ejemplo, porque esto ayuda mucho, de veras, que tienen unos que están enfrentando la hipocresía, que es la verdadera doctrina del conservadurismo. ¿Saben ustedes cómo engañaban? Se generó una campaña, un partido conservador con el Reforma, en contra del gobernador de Coahuila, el que estaba, no me acuerdo su nombre, Moreira, los dos, pero empezaron con el que se fue primero, gobernador, corrupto, endeudó a Coahuila, los legisladores de ese partido fueron, presentaron denuncia. O sea, ¿qué creen que pasó? Antes de irse Calderón, como un mes antes, la Procuraduría de la República exoneró a Moreira, o sea, como parte de un acuerdo político, entonces eso ya no. Ahora la fiscalía es independiente, no hay acuerdo político, no hay componendas, entonces somos distintos, si en la investigación que están haciendo al exdirector de Pemex aparece que está involucrado el expresidente Peña, entonces la fiscalía lo va a resolver y se tiene que resolver también, y yo vuelvo a recordarlo, si legalmente se puede juzgar a un presidente por delitos que no sea el de traición a la patria, porque de acuerdo a la Constitución no, esto viene desde 1857, y eso lo vamos a modificar ya, y lo sostuvieron siglo y medio, porque es una impunidad presidencial. Y repito, la única vez que se quiso juzgar a un presidente por corrupción se inició un proceso en el Congreso y tuvieron que desecharlo porque en ese entonces estaba vigente la Constitución de 1857, en el artículo 103 se establecía que a los presidentes de la República no se le podía juzgar más que por traición a la patria y por delitos electorales en aquel entonces, y eso se mantuvo en la Constitución del 17 y está en el artículo 108. Entonces, también ¿por qué no los periódicos, los medios convocan a constitucionalistas y se revisa este tema para informar bien si procede o no procede y no estar sólo especulando, sino hacer periodismo de investigación, informar bien a los ciudadanos? Eso es lo que podemos decir, los cabos. Ya voy para la izquierda, no quiere decir que estén a la derecha. Gracias, presidente, por el uso de la palabra Michelle Pique de Cabomil Radio allá en Los Cabos. Hemos visto la presentación que hizo el gobernador Carlos Mendoza sobre el tema de la seguridad y los números en Baja California Sur y en Los Cabos son extraordinarios. Somos el destino número uno de playa con el mayor índice de seguridad. Es un reconocimiento a todos los cuerpos de seguridad, al gobierno del Estado y a todas las instituciones, el agradecimiento en Baja California Sur por ello. Segundo, en materia de seguridad tenemos un gran reto sobre la carretera entre Cabo San Lucas y San José. La realidad es que datos del municipio de Los Cabos hace que mil 700 accidentes en los últimos cinco años. Esto lo habíamos comentado en alguna ocasión, presidente de La Mañanera, allá en Palacio Nacional con usted. Ha habido más de 400 muertos en esos más de mil 700 accidentes. Aquí el tema principal es qué hacer en la carretera. Nos faltan policías, nos falta seguridad, nos falta elementos de la Policía Federal. Haciendo la prevención de manera permanente sobre esa carretera, realmente si hay un tema de seguridad es el tema de la seguridad carretera entre Cabo San Lucas y San José. Es un tema importante, presidente, que sentimos en Los Cabos que se tiene que atender. El otro tema, desde otra visión, también en una de las mañaneras usted comentó, el tema del agua. El tema del agua es un tema importante, perdón, en el caso de la carretera es un tema sensible en lo personal, pero me gana la emoción, presidente, rara vez en cinco veces que hemos estado en Palacio Nacional, nunca me había ganado lo impactante que ha sido Palacio Nacional, pero el tema de la carretera es un tema realmente sensible en el municipio de Los Cabos, por un tema personal, perdón. En el tema del agua, en el tema del agua nos hace falta mucho agua en Los Cabos. La realidad es que hay mucho problema en abasto de agua. Se habían anunciado cerca de 600 millones de pesos para infraestructura de agua potable. Desafortunadamente, lo digo muy honestamente y con profundo respeto, no se ve esa inversión en Los Cabos, hay mucho desabasto de agua, se ve infraestructura, sobre todo en Los Cabos, donde se desbordan las alcantarillas en el municipio de Los Cabos. Hoy veíamos reportes en el noticiero ahí en Cabo Mil, donde se ve el agua desbordándose. Y desafortunadamente es un problema añejo de muchos años que requiere atención inmediata, el crecimiento poblacional en Los Cabos se requiere esa atención. La realidad es que se habla de mucha infraestructura que viene a Los Cabos. Inclusive usted anunció en una de las preguntas que le hicimos en la maionera los 600 millones de pesos y se habló también de una planta de tratamiento, de una planta desaladora de agua que se viene platicando desde hace muchos años y que todavía no es una realidad. La pregunta, presidente, es ¿qué hacer?, ¿cómo ayudarle? Los californianos somos buenos para las matemáticas, sabemos sumar, sabemos multiplicar. No nos gusta en Baja California Sur dividir ni restar. ¿Cómo venir a sumar?, ¿cómo ayudarle al pueblo de Sur California, específicamente en Los Cabos, en la suma y en la multiplicación en el tema del agua y en el tema de la caractera? Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra. Muy bien, yo coincido contigo, el gobernador Carlos Mendoza está haciendo un buen trabajo, de manera especial en lo que importa mucho, la seguridad pública. Es notorio el que haya menos violencia en Baja California Sur. Yo conozco Baja California Sur desde hace muchísimos años, muchos años, y no he dejado de visitar Baja California Sur. No hay un año en los últimos 20 años que no haya estado aquí en Baja California Sur. Entonces, conozco cómo se desató en un tiempo la violencia aquí en La Paz, la gran preocupación que había y ahora celebramos que haya disminuido la incidencia delictiva en, sobre todo, delitos como el homicidio, eso es notorio en el gobierno estatal, los gobiernos municipales y, como aquí se ha dicho, por la participación de las Fuerzas Armadas y de manera especial de la Secretaría de Marina aquí en este estado de Baja California Sur. Vamos a seguir con lo mismo, lo que te preocupa de la carretera de Los Cabos. En cuanto al agua y a todo lo que es infraestructura urbana, en efecto, tenemos una inversión estimada en proceso de mil millones de pesos sólo para Los Cabos en dos programas, agua e intervenciones en colonias populares que está llevando a cabo la Secretaría de Desarrollo Urbano. Lo voy a regresar porque después de marzo vamos a terminar estas obras en Los Cabos y estoy pendiente de las plantas para el tratamiento del agua de mar y que haya más abasto, el que se vaya reduciendo el tiempo, los días del tandeo en Los Cabos, que se ha ido avanzando en ese sentido. Falta mucho todavía. En el caso de Los Cabos es uno de los sitios turísticos con más crecimiento poblacional, porque tienen mucho crecimiento económico, o sea, es de los centros turísticos con más crecimiento económico, con más incremento en el número de turistas y esto demanda más servicios. Y siguen llegando mexicanos, trabajadores de distintos estados a Los Cabos y esto demanda más infraestructura de agua, de drenaje, de pavimento, de tierra, lotes, seguridad, todo. Es un municipio con muchísimo crecimiento. Esto es parecido a lo que sucede desde hace muchísimos años en Quintana Roo, en Cancún, en Playa del Carmen. Son fenómenos muy extraordinarios, especiales que se están dando. En el caso de La Paz también se está trabajando para más abasto de agua y vamos a atender todas las necesidades. Y repito, repito, hay algo que se va a recordar y es un compromiso. Por eso, vamos a resolver el problema de los apagones y del desabasto de energía eléctrica o de la incertidumbre del abasto de la energía eléctrica y lo vamos a hacer sin afectar el medio ambiente, porque vamos a construir esta planta. Este mismo año comenzamos los trabajos, la inversión, si les parece, en el transcurso del día, como vamos a tener la reunión con los gobernadores, yo les voy a dar el dato más preciso sobre el proyecto de generación de energía eléctrica. A ver, a ti, por respeto. Gracias, señor. Gracias. Soy Lucio Espinoza Chavira, de Los Cabos TV. A los subcalifornianos nos interesaría saber si en su visita a Baja California Sur hará el compromiso de designar en breve a quienes habrán de ingresar las delegaciones o representaciones de su gobierno en este estado, a fin de que bajen recursos y programas y todo lo que se espera de usted, señor presidente. Y, bueno, por último, nos gustaría conocer, señor presidente, si ante su plan de trabajo o incorporado regular al tema de intereses y créditos hipotecarios a los bancos, pues los subcalifornianos, así como una gran parte de la población de México, se han venido enfrentando a juicios relacionados con viviendas ante la imposibilidad de liquidar grandes deudas por la falta de oportunidades, problemas económicos y una marcada desproporcionabilidad en intereses moratorios. O sea, les quitan las casas porque no pueden pagar los créditos. Y jueves y viernes de todas las semanas hay desalojos en toda la República Mexicana, no nada más aquí en Baja California Sur. Hace unos días lo vivimos ahí en Los Cabos, donde doña Silvia Golachia Carrillo, viviendo 35 años en una casa por un juicio amañado, la desalojaron y le echaron sus casas afuera. Entonces, pues yo quisiera, en resumen, señor presidente, preguntarle si su gobierno está dispuesto a tener este tipo de explotación, a frenar este tipo de explotación y hacer un compromiso con la ciudadanía que tiene la esperanza puesta en usted, señor. Seguro estamos, que juntos haremos historia, señor. Sí. Mire, en el caso de los desalojos, para quienes tienen créditos en el Infonavit hemos definido una política de tres acciones concretas, esto para que se sepa en Baja California Sur, pero en todo el país, ya lo he dicho, pero voy a estarlo repitiendo. También he expresado en otras ocasiones que los escritores no deben de repetirse, los periodistas cuando escriben sus notas no van a ser redundantes, no van a repetirse, pero los dirigentes políticos sí deben de repetir y repetir, porque su función no es nada más la de escribir bien o expresarse bien, es hacer conciencia. Entonces, dicho lo anterior, repito que hay tres acciones que se están llevando a cabo. Una, la reestructuración de deudas para trabajadores que tienen créditos en el Infonavit, que pagaban y pagaban y nunca dejaban de pagar y en vez de reducirse las deudas crecían, eso ya se está atendiendo. Lo segundo es que el que ya pagó 90 por ciento de su deuda recibe una quita del 10 por ciento y se le entregan sus escrituras, ese es el segundo, el segundo resolutivo, la segunda acción. Y la tercera es que ya en el caso del Infonavit se cancelan los desalojos, porque en los gobiernos anteriores las llamadas carteras vencidas se entregaban a coyotes, a abogados de despachos, sin escrúpulos y se cometían despojos con los trabajadores. Estoy hablando de miles de casos en esta región, sobre todo de manera muy pronunciada en Nayarit, en el país, pero en todo el país, entonces eso ya se detuvo, cero desalojos. No comprende hasta ahora a todos los juicios, no, estoy hablando del Infonavit, pero vamos a seguir avanzando con este propósito, que no haya abusos y que no haya desalojos. Yo voy a estar todo el día de hoy, o sea, dormí anoche aquí en La Paz, en Paz, y voy a estar todo el día de hoy y voy a dormir en La Paz, en Paz. Nos vamos a seguir encontrando, vamos a seguir hablando, ya vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos más tarde. Miren, les invitamos a la reunión de gobernadores. La Paz se decidió, sí, verdad, sí es abierta, la abierta. Carlos Mendoza, sí, es el coordinador ya, o bueno, va a asumir el cargo de coordinador de todos los gobernadores del país, por eso estamos aquí en Baja California Sur. Muchas gracias. 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 Gracias.